Hoy estamos aquí para presentar una nueva edición del calendario solidario que un año más edita el proyecto maestral y que un año más va en beneficio de las asociaciones AFA Torrevieja y GALS. Ya son con estas nueve ediciones de nuestro calendario solidario, un calendario que tiene 12 bonitas fotografías de Torrevieja cedidas por sus autores de manera totalmente altruista para este calendario y por mi parte y por parte del proyecto maestral queremos agradecer a todas las entidades que han colaborado como patrocinadores del calendario para que esto sea posible y agradecer también a las personas que han cedido sus fotografías. Nuestro especial recuerdo también a una de las personas que tiene fotografía en este calendario pero que no está con nosotros, Silvia, que tiene una fotografía muy bonita en uno de los meses del calendario. Os animo a todos a comprarlo en uno de los puntos de venta que tenemos habilitados y colaborar tanto con AFA Torrevieja como con GALS. Buenos días, solo agradecer un año más a Proyecto Maestral que siempre se acuerda de nosotros para la donación de este calendario solidario. Cada año se mejoran más en las fotografías, en la presentación y solo animar a la gente que por 3 euros tienen un calendario muy bonito de Torrevieja y ayudan a los demás. Gracias. Buenos días, igualmente no voy a repetir las palabras de agradecimiento de Rubén y de mi compañera, pero infinito agradecimiento de GALS a Proyecto Maestral por el esfuerzo que hace y la atención solidaria con todas las asociaciones que cubren. Y bueno, dar las gracias también a todas las personas que hacen posible el calendario, a los colaboradores de Rubén, de Proyecto Maestral, así como a todas las personas que desinteresadamente aportan sus fotografías y sus trabajos para que esto salga adelante. Quiero también mencionar lo que es el bucle de la solidaridad entre todas las personas, de la forma en que nosotros desde GAES hemos hecho beneficiarios de nuestra futura disolución, si algún día se disuelve GAES, a AFA Torrevieja, para que revierta a las asociaciones de Torrevieja lo que a nosotros nos entra de parte de todas las asociaciones que colaboran con GAES. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.